Sousa Muy triste Porque me mandaron esto Una cerradora Una cerradora inteligente Que tiene Funciones para tirar para arriba Y pues No la puedo usar Cámara Para ver quien toca Lector de huella Pantalla touch Trae unas pulseras Para poder entrar a tu casa O sea, se la das a alguien Y ya entras sin pedo, ¿no? Pero Hay un problema Mi puerta Es de Es de madera, ¿no? Y tienes que hacer un pinet Esta es La cerradora Está a $1,395 pesos Ahorita en la Aliexpress Les dejo el enlace, ¿no? Y Miren, miren Miren promocional Está bonita Puedo abrirla Remotamente con la aplicación O sea, todo deprimente, ¿no? Con la aplicación Timbre Te llega O sea, la foto de quien De quien llegó O sea No mames Estoy enferra Pero hay un problema Ah, sí, sí, sí Vector de huella Eso es triste La tarjeta Password Llave Bueno Triste ¿Por qué? Uno, como les digo Esta madre está bien hecha Está bien construida Pero Pero el problema Es que mi puerta Tiene que adaptarse Tiene que modificarse Porque si fuera esto Nada más No hubiera problema Pero lleva esto Miren Las pulseras O sea Puedes Llegar con Esteladas A alguien La pulsera O sea Para la gente Que tiene Estas casas De venta En la playa Le das una pulsera Esta si ya entra ¿No? Tarjetas Esto lo puedo Tener de llavero Salud a mi hermano A la vez Que me dé una Y esto Va en el medio De la puerta Esta parte Que es la cerradura Es la que tengo que Modificar la puerta Y me sale carísimo Por eso no puedo Ponerla en mi casa Hasta ahora a mi hermano El afortunadamente Va a modificar Su puerta Y la va a poder instalar ¿Yo? No Tengo muy aprimiento Porque se ve bien perro No sé si me antojaba Tenerla en casa Pero ¿Qué se le va a hacer? Ok Vale la pena Parece que sí Y ahora que le instale A mi hermano Ganon Gratis Pues Él me va a decir Él ¿No? Pero todo se ve De buena calidad Todo se ve Que va a aguantar Y Él le pidió Una tarjetita Chingado Sí me agüita Sí me agüita Porque Tengo una cerradura Inteligente Pero nada más Es una cerradura De Pues se pone la clave ¿No? Se pone la clave Y se abre Y esto ya era Como que el siguiente paso Eventualmente Me compro una para mí No sé Pero bueno Ya que mi hermano La pruebe Nos diga ¿Qué tal? Aquí está el lector De huella Está genial Aquí lo puedes Bloquear Una lástima Que no la puedo poner Muchas gracias A Johan Por enviármelo De hecho Estoy emocionado Y Sí me agüita Porque Se ve buena Esta madre Pero por un lado Positivo Ya te le mandaron esto El Gamepad G5 Pro Que esto sí Lo puedo poner Está bien Está bastante bien ¿No? Vamos a ver Ya que lo pongo en mi mano Les hago un video Un short De qué tal ¿No? Chingado Gracias por acompañarme Suscríbanse Una pena Que no la puedo probar Pero se ve bien Se ve a buen precio Y les dejo el enlace Me voy todo deprimido Compartan Bye